este vídeo va dirigido a toda aquella persona que no han sido incluidos en el programa quédate en casa o sea en el bono a los 2.500 pesos que son para aquellas personas que no tienen tarjeta solidaridad antes de continuar quiero que te suscribas a mi canal y que le dé a la campanita te suscribes y le da a la campanita porque estaré subiendo vídeos todos los días para que te mantenga informado las informaciones que yo les voy a dar en este momento vienen directamente de la página principal del ministerio de hacienda entonces de manera inmediata vamos a seguir miren señores primero si usted no ha sido incluido hoy estamos a 8 verdad si usted no ha sido incluido usted continuará revisándose revisándose en la plataforma quédate en casa le dejaré el enlace dejar el enlace en la descripción del vídeo de la plataforma también dejaré un enlace de un vídeo de cómo usted se puede verificar comprende si no lo sabe usted en ese vídeo sabrá cómo se puede verificar entonces vamos a continuar como les decía usted sigue sigue revisándose hasta el día 12 y si el día 12 usted todavía no se encuentra incluido incluido usted se va a comunicar con un número de teléfono que lo voy a dar en un momento para que lo lo evalúen me entiende también también en la misma plataforma de quédate en casa se habilitará un formulario para que usted lo llene y lo evalúe esta persona que ya depositaron en el día de hoy los 2500 pesos fueron evaluados fueron evaluados por escriben recuerden que escriben es que se encarga de hacerlos los levantamientos y de encuestar lo entiende entonces usted a partir del día 12 usted ingresará eso si no ha sido incluido como digo usted ingresará a la plataforma quédate en casa y habrá un formulario donde usted lo rellenará y recuerde que la plataforma es www.quédateencasa.gov.gov entonces también podrá llamar como lo decía si después del día 12 no ha sido incluido usted va a llamar a los siguientes números de teléfono para que lo incluyan 809 9 20 20 81 repito 809 9 20 20 81 se lo dejo en la pantalla el número de teléfono para que lo tomen también también para el interior sin calvo tenemos el 1 200 00 63 00 64 bueno señores por el momento eso fue todo por ese tema recuerden como les dije se suscriben a mi canal porque estaré subiendo informaciones constantemente el próximo vídeo celular es sobre el programa fase que habla que habla sobre los empleados que fueron cancelados y otro que aún no han sido cancelados y que el gobierno lee que gobierno le sucederá a ambos un 70 por ciento de su salario entonces vamos a hablar muchísimo de eso en el próximo vídeo y cómo puede incluirse en todo eso así que ya ustedes saben suscríbete al canal y hasta la próxima